Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque nos ha mandado un poco de lluvia por estos lados, también un poco por corrientes. Y hemos dejado a Jesús el sábado pasado transfigurado sobre el monte, bajando del monte y diciéndole a los discípulos que se callen la boquita, o sea, no digan nada a nadie y ellos no entendían qué significaba lo que estaba haciendo y diciendo Jesús. Llegan al llano y dice el Evangelio de Marco en el capítulo 9, llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. Pero en cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo y él le pregunta y de qué estaban discutiendo. Y uno de los discípulos le dice, maestro, te han traído aquí a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espuma por la boca, le crujen los dientes, se queda tieso, rígido, y le pedí a tu discípulo que lo expulsaran, pero no pudieron. Y Jesús, que ya estaba un poco medio fastidiado, se sale con la suya diciendo, generación incrédula, hasta cuándo estaré con ustedes, hasta cuándo tendré que soportarlo, tráigamelo por acá. Y se lo trajeron. Y cuando el niño vio a Jesús, el espíritu sacudió, volvió lentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Y Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto hace que le sucede esto? Desde la infancia, le respondió. Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puede hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdalos. Y Jesús, con la franqueza de Marcos, dice, si puede. ¿Todo es posible para él que cree? Inmediatamente el padre del niño exclamó, Creo, ayúdame, porque tengo poca fe. Gracias a Dios que este papá tenía poca fe. Al ver que llegaba más gente todavía, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelva más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él dejándolo como muerto. Tanto que algunos decían, ya está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Y cuando entraron en la casa, le preguntaron a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos a la oración, a ver si nos sucede algo, porque los individuos estamos acosados por los demonios y la sociedad también está apoderada por el demonio y todo lo que se empoderan, no se empoderan de Dios y la Virgen. Lamentablemente se empoderan de otra cosa y buscan la plata. Así que pidamos a Dios que nos ayude, por Jesucristo, a echar el demonio de la plata, del poder, del placer, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.